Os presentamos la nueva temporada de otoño del desafío Alimerca. Y si algo dice el parte meteorológico, es que van a caer un montón de premios. Este otoño viene con muchas novedades. Ahora contamos con 120 casillas. Es un largo recorrido, pero tu esfuerzo merece la pena. Más camino con mejores premios. Hay unos viajes fantásticos esperándote. Consigue increíbles premios directos. Desde portátiles, robots de cocina, vales descuento... Y sí, tenemos retos especiales. Gana premios sorpresa con la ruleta, consigue más sellos superando los retos de oro o gana tu premio al instante con el reto directo. Recuerda que si acumulas 30 sellos, ganas una participación en el gran sorteo final. Sorteamos 3 coches, 3 viajes de ensueño y una compra para toda la vida. Este otoño, lluvia de premios. Al lío con el desafío.